Hola que tal amigos de Gagas, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes la reseña de estos audífonos completamente inalámbricos True Wireless que he estado probando en los últimos días y son los Realme Buds Air 2 unos audífonos muy interesantes, muy buenos, en realidad muy recomendables de los cuales hoy les voy a contar mi experiencia, así que vamos con el video Bien, entonces como siempre empezamos hablando del diseño y en lo personal se trata de audífonos que me han gustado mucho de hecho vamos a ver que tienen pues un factor forma bastante tradicional, es decir, con los mástiles, con los palitos estos como vemos en los audífonos tradicional, como conocemos de ese tipo, obviamente sin ningún tipo de cable son audífonos muy ligeros, cada uno de ellos pesa 4.1 gramos, no tengo la dimensión exacta pero pueden ver que se trata de audífonos muy pequeños y además son bastante ligeros el look me gusta mucho porque hay una combinación de este mástil digamos que es de un acabado brillante, glossy mientras que la parte de acá donde está todo digamos el altavoz y todo pues es de un acabado mate ahora otro punto a favor también es que el diseño pues incluye las tradicionales almohadillas de goma silicona que pues nos permiten la opción de buscar las que mejor se adapte a nosotros para que nos sintamos más cómodos para evitar también que se caigan y en ese sentido son muy cómodos, son muy cómodos de llevar tenerlos puestos incluso por largos periodos de tiempo no te va a generar ningún problema, ninguna incomodidad además esto sin duda apoya a la cancelación de ruido pasiva que lo hace muy bien por cierto hay que tener en cuenta que esos audífonos cuentan con resistencia al agua a través de la certificación IPX5 lo cual los hace pues adecuados para hacer deporte sin temor a que se malogren con el sudor o por ahí con algún tipo de llovizna pasando ahora al estuche, el estuche tiene un diseño un poco particular como ven es una especie de círculo achatado pero digamos en vertical y tiene un acabado brillante, un acabado glossy lo malo de esto es que pues tal vez atraiga mucho las huellas pero es muy práctico tiene una luz que nos indica cuando están activados, cuando se están cargando, cuando se terminan de cargar la carga la tenemos aquí, este es el conector de carga que es por USB tipo C y en general como ven es muy fácil de abrir, hay que tener cuidado nada más con ponerlos según el lado que le corresponde a cada uno y pues son fáciles de sacar, en realidad no hay mayor problema con el estuche hablemos ahora de la calidad de sonido que realmente me ha sorprendido mucho en estos audífonos de arriba a mi me ha gustado mucho la potencia del sonido, el volumen que si bien es cierto no llega a ser tan alto pues lo bueno de esto es que no habrá mayor distorsión cuando lleguemos a los niveles pues máximos de volumen hay que destacar que cada uno de los parlantes, de los drivers que tenemos aquí son de 10 milímetros así que son de muy buenas dimensiones y además cuentan con controlador de refuerzo de graves estos drivers, estos parlantes que tenemos aquí dentro tienen un recubrimiento de carbono tipo diamante lo cual pues le da una dureza y resistencia para que justamente pues nos dé un sonido muy bueno y además hay que tener en cuenta que reproducen los codecs SBC y AAC digamos que son pues muy buenos para este tipo de dispositivos de este precio sobre todo ahora en los días que le he venido utilizando me gustó mucho el sonido, es muy equilibrado pero además me gusta mucho también como suenan los graves los graves están muy bien, están muy bien logrados, están muy bien potenciados incluso tenemos un modo por ahí que lo refuerza más que es el modo Bass Boost Plus o Plus que pues nos da un mayor refuerzo de graves me gustó mucho como suenan los graves en juegos de acción como Call of Duty Mobile y también obviamente en películas de acción bueno y además pues si por ahí escuchas algún género musical que tenga graves, bajos, reforzados va a ser muy bueno, además tenemos un modo que se llama modo fuerte que nos permite potenciar las voces para por ejemplo escuchar podcast y tenemos el modo dinámico que es el más equilibrado un punto favorable es el de la conectividad porque la conectividad la tenemos con Bluetooth 5.2 tenemos un muy buen estándar de conectividad gracias a Bluetooth 5.2 nos da menor consumo de energía, nos da una señal más estable así que la conexión es muy sólida y además tenemos una fácil conexión con Google Fast Pair lo cual nos permite pues conectarlos automáticamente al teléfono con apenas abrirlos luego de la primera conexión que además también por cierto es muy fácil y bueno los podemos conectar a cualquier dispositivo que tenga Bluetooth en realidad pero obviamente vamos a tener mayor control si lo conectamos a un dispositivo Android si tienes un Realme o de cualquier otra marca en realidad con la aplicación Realme Link hay que destacar que tenemos cancelación de ruido activa ANC va muy bien tiene un chip dedicado para esto que es un chip que se llama R2 nos brinda una muy buena cancelación de ruido para sonidos como transportes, automóviles para sonidos como vehículos de transporte, automóviles, aviones, etc y electrodomésticos en casa también va a anular muy bien el sonido me ha gustado mucho tiene un modo de transparencia que justamente también aprovecha los micrófonos que se usan para la cancelación de ruido activa para permitirnos escuchar por ejemplo si alguien nos habla en la calle esto lo podemos usar cuando pues por ejemplo de repente vamos a hacer alguna compra o estamos simplemente caminando por la calle y nos queremos abstraernos totalmente de la realidad podemos usar este modo que nos permite captar el ruido ambiental y estar en mejor contacto digamos con nuestro entorno además tiene cancelación de ruido para las llamadas también cancelación de ruido ambiental esto nos va a permitir que nos escuchen bien cuando hablamos con alguien ya sea por teléfono o en alguna videollamada o llamada de datos por ejemplo nos va a permitir que del otro lado nos escuchen bien porque va a anular también los ruidos que tenemos por ejemplo viento, etc otro punto que me gusta mucho es que tiene sensores que permiten detectar cuando los tienes puestos cuando te los pones en las orejas va a detectar y va a empezar a reproducir la música y cuando te lo retiras va a detener la reproducción otro punto destacable también siempre en Realme y al menos de lo que voy a probar en sus audífonos es el de la latencia la latencia que es muy bajita en este caso también es de 88 milisegundos y esto se logra activando el modo juego en verdad activándolo en juegos y en consumo de contenido multimedia videos no he notado básicamente latencia así que es muy bueno y por cierto también hay un tema acá de ecosistema que de hecho ya se los había mostrado con los Buds Q2 que es la posibilidad de que tenemos acá con el Realme Watch 2 del cual ya pronto los va a tener la reseña que podemos hacer algunas acciones por ejemplo aquí podemos ver no sé si se llega a captar en la cámara tenemos en la aplicación podemos activar o desactivar el modo juego y también podemos activar o desactivar la cancelación de ruido por ejemplo aquí lo estamos activando podemos pasar al modo normal transparencia o cancelación de ruido y va a hacerlo podemos activar sobre todo el modo juego lo cual es muy interesante porque nos brinda toda esta experiencia de ecosistema hay que tener en cuenta también finalmente que tenemos por aquí en la parte de arriba tenemos los sensores táctiles que nos permiten tener un mayor manejo de la reproducción podemos avanzar retroceder pistas etc aquí de hecho vamos a poner en la aplicación tenemos todas las opciones la aplicación además de darnos la cantidad de batería que tenemos en el estuche y en los audífonos nos permite controlar el ruido activar la cancelación de ruido o desactivarla acá por ejemplo no nos deja mientras no los tengamos puestos en los oídos nos permite cambiar los efectos de sonido por ejemplo activar los bajos un reforzador de volumen activar o desactivar el modo juego la detección intraoral que es justamente la que va a detectar cuando los tenemos puestos respuesta automática para contestar llamadas solamente poniendo los audífonos y esto es lo que les decía la configuración que tenemos para los toques que vamos a hacer aquí arriba en la parte táctil podemos tenemos varias opciones podemos reproducir y pausar música pasar a la siguiente pista a la anterior activar activar el asistente de voz cambiar el modo de control de ruido activar o desactivar el modo juego y simplemente que no haga nada es solamente con dos toques con triple toque y manteniendo pulsado son tres tipos de acciones con cada uno de los auriculares y en realidad pues tenemos un menú bastante variado que podemos jugar con lo que mejor se nos acomode entonces es una muy buena alternativa también bien finalmente toca hablar de la autonomía y es muy buena de hecho nos promete 5 horas de reproducción de música continua con el volumen al 50% con la cancelación de ruido desactivada y con la reproducción de audio en calidad AAC si activamos la cancelación de ruido la autonomía se reduce a 4 horas en total nos prometen hasta 25 horas de autonomía obviamente con las cargas adicionales que nos brinda el estuche así que en mi experiencia lo he probado más o menos con esos rangos de volumen al 50% activando desactivando la cancelación de ruido por momentos y en general la promesa se cumple muy bien tenemos más o menos 5 horas de reproducción continua de música así que eso está genial y además tenemos carga rápida poniendo solamente los audífonos en el estuche por aproximadamente 10 minutos vamos a tener hasta 2 horas de autonomía 120 minutos solamente con 10 minutos de carga en total más o menos vamos a tardar hora y media aproximadamente en que se cargue todo estuche y audífonos ya va a depender mucho de en qué nivel lo empieces a cargar entonces bueno que puedo concluir de los Realme Bats Air 2 sin duda son los mejores audífonos en calidad precio que he probado hasta ahora están más o menos 200 219 soles y son muy buenos tienen una muy buena calidad de sonido son muy bonitos tienen resistencia al agua tienen cancelación de ruido activa tienen una gran autonomía así que sin duda si estás buscando audífonos de muy buena calidad con todas esas características y no quieres gastar mucho estos deben ser tu principal opción o al menos una de tus principales opciones solamente 219 soles y tienes unos audífonos muy completos muy buenos muy bonitos bueno amigos espero que les haya gustado este review si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba no se olviden de suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones para que les avise youtube cuando colgamos un nuevo video búsquenos en redes sociales como Gadgers a mi me pueden encontrar como eduarrot28 y conmigo será hasta la próxima